A ver, el siguiente es un tema preparado por el periodista Aldair Tadeo, quien viajó hasta la zona de Santa Ana para conocer lo siguiente. El Salvador ya cuenta con el primer refugio para jóvenes de la comunidad LGBT, en el que se le brinda ayuda psicológica y de diversa índole. El periodista, precisamente como les había mencionado, Aldair Tadeo, nos muestra en qué consiste esta iniciativa y quién o qué institución la está promoviendo. Yo tomé la decisión de venirme para el hogar Santa Marta porque estaba muy desesperado, pasaba deprimido. Siempre, siempre se puede, se puede contra todo. Son palabras que hacen referencia al primer refugio en el país para jóvenes que son parte de la comunidad LGBT, que por factores como discriminación o algún tipo de violencia, prefieren reservar su identidad. Alejado de su casa, el hogar Santa Marta, ahora se ha convertido en su hogar. Desde los seis años, desde que yo tengo memoria, siempre me gustaron los niños, no sentía atracción por las niñas, siempre me inclinaba más por los varones. En mi casa me llevaba fatal con mis familiares, pasaba en constantes peleas con ellos. Literal, no había paz en el ambiente. Yo estaba en un ambiente muy tóxico, lleno de peleas, peleando por mi preferencia sexual. Yo conocí el hogar en Instagram a través de activistas, el cual ellos compartieron información. Entonces, cuando vi la información que decía ahí y los requisitos, me animé a escribirle al lugar porque necesitaba ayuda, la necesitaba de emergencia. Y la pedí porque realmente ya no quería seguir en la misma condición. La iniciativa nació desde el Ministerio de Diversidad Sexual de la Iglesia Anglicana del Salvador, en donde muchos jóvenes expresaban diferentes casos. Ahí, este grupo de profesionales tomó la iniciativa de crear el proyecto hasta convertirlo en una realidad. Sin embargo, las necesidades han ido en aumento ya que los casos de violencia por discriminación han ido en aumento. Desde hace más de 12 años, la Iglesia Anglicana identificó la necesidad que se tenía de un espacio para que las personas LGBTI pudieran vivir su fe libre de discriminación. Eventualmente, esto se ha ido evolucionando en varios proyectos. El proyecto más reciente es el Centro Santa Marta. Santa Marta es un centro de atención integral. Es un centro donde vamos a apoyarlos, donde vamos a nutrirles, donde vamos a ayudarles a desarrollarse y alcanzar su potencial. Un espacio libre de violencia, un espacio lleno de aceptación y un espacio lleno de amor para todas las juventudes diversas en El Salvador. Mi trabajo es la falta de recursos, porque eso siempre es para muchas organizaciones sociales, comunitarias, hasta ONGs, iglesias. Es la falta de recursos que nos limita y nos previene de realizar la visión que tenemos. Desde el punto de la psicología, en El Salvador aún hay muchos retos por vencer en el tema de la diversidad y orientación sexual, pues la violencia o bullying son perjudiciales para una persona que empieza su proceso de aceptación. Lo ideal es buscar una ayuda, una ayuda profesional, una atención integral. No es una cuestión de decirles que puedan esconderse o aceptarlo, porque la violencia va en aumento, ¿verdad? La violencia es así. Entonces no podemos nada más buscar soluciones que sean de momento, justo es lo que nosotros queremos evitar, sino más bien, o sea, un proceso completo. Entonces no es nada más consejería, no es nada más vaya a la iglesia, ir al pastor, hable con su familia, sino de que es un tema estructural bastante grande, ¿verdad? Entonces se debe de abordar de una manera sumamente integral y buscando ayuda profesional adecuada. Por ahora, para este joven, al igual que muchos otros en el Centro Santa Marta, el apoyo, orientación y contar con un lugar al que llaman hogar es reconfortante, pues en muchos casos la presión familiar o social puede llevar a estas personas a la calle. Ahí es donde interviene este espacio, que espera convertirse en un referente en el país. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.